mis padres casi nunca me abrazan mucho menos de esos no nunca he sentido su cachete pone el hombro pone el hombro es como madre como madre te vas a regañar o sugo y sugiay amor hola qué tal cómo están soy japón con sandia y estamos aquí en asakusa y hoy tenemos una invitada muy muy especial hay que estar y saco japonesa poblana y pues hoy nos va a contar todo 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 lo que queremos saber sobre ella y méxico y mi nombre es risaco yo soy japonesa nacida en osaka y hablo español porque ahora vivo en méxico en la ciudad de puebla en estado de puebla ahorita vives en méxico y porque está está acá atrás de ti bueno estoy como de vacaciones de regreso a ver a mis familiares aquí en japón porque nos vimos hace un poco un año hace como un año un poquito más de la plena pandemia así es y en ese momento su sueño era irte a vivir a méxico y en esa época yo trabajaba aquí en tokio vivía con mi ex pareja pero no me sentía bien porque siempre tenía ilusión de volver a méxico y seguir una vida entera ahí pero no podía muchas cosas me imponía ese sueño y luego de terminar esta relación con mi ex pareja dije pues ¿por qué no oírme? pero como tal vez muchos nos vieron esta primera parte vamos a hacer un pequeño resumen y nos vas a contar ahora cómo lograste tu sueño hecho realidad sí mi primer contacto con méxico fue el año 2011 cuando conocí a un chavo japonés que estudiaba antes en chile y me habló lo bello de latinoamérica y también dije pues me encantaría conocer ahí siempre me interesaba mucho conocer a una cultura distinta y méxico me tocó así de random pude podía elegir como ocho países ocho países en la lista y puse méxico en número uno y me tocó méxico y puebla también fue así muy de random la organización de intercambio nos asignaba a cada ciudad cada estado y a mí me tocó puebla ¿qué edad tenías en esa época? tenía 16 años y chiquitilla oye que tus papás que te dijeron estás loca ¿qué te pasa? era muy difícil fue muy difícil convencerlos que me mandara a méxico me imagino ya yo no podría bueno obvio si me digo que lo conozco por ejemplo otro país que no conozco y ya notas lo que lo dices 6 años así es pero tuve una suerte muy grande de que el gobierno de Japón nos daba beca a los estudiantes que viajaban a latinoamérica a méxico y dije ¿podría yo conseguir este beca? y con eso también será una parte de apoyo a mi familia y ellos me vieron como con muchas ganas ¿no? y pues decidieron que sí ¿ibas nerviosa? ¿te subiste el avión? ¿ibas nerviosa? ajá pues sí, fue mi primer viaje sola bueno yo tenía compañeros ¿no? japoneses que también iban a hacer intercambio cada uno de nosotros éramos como 6 chamacos en la prepa y cada uno de nosotros vivíamos en otro estado distinto llegaste a méxico y luego ¿qué pasó? todas las escenas que que veía era algo distinto siempre pensé me sentía como si estuviera en una película ¿no? la manera de darse la bienvenida con abrazos cariño pero muy físico me asustaba la cantidad de comida que hay en una fiesta de bienvenida mucha y luego te da itacates ¿no? para llevar más comida esto no me acostumbraba mucho y me gustó, me gustó fue muy sorprendente pero igual me encantó el idioma, híjole pues no, no, no sabía nada casi nada de español contar números desde 1 a 10 pedir por la dirección pero como que yo conviví con una familia poblada estudié en una escuela local ahí conocí a a mucha gente muy cariñosa muy amable muy paciente que me apoyaban en cada paso ¿y cuánto tiempo te costó aprender el idioma? 3, 4 meses para poder expresar frases básicas pero toda la estancia 10 meses pues me dificultaba cada día cada día con fluidez y todo eso a nivel que tengo hasta hoy pues llevo cuantos años más de 10 años aprendiendo poco a poco pues aún me falta ¿ahorita qué edad tienes? 27 ¡Chiquitilla! sí oye, llegar a México totalmente todo diferente que no te entendían al inicio no te sentiste triste o no te dio así un conflicto fíjate que ni una vez me sentí homesick no, me encajé muy bien a México para que nunca, nunca, nunca nunca por eso se preocupaban mucho mis padres porque no escribían no respondían a sus mensajes por eso me llegaba como llamadas o mensajes de emergencia a mi familia anfitriona de que tus papás están muy preocupados por ti Ristaco, ¿por qué no respondes? y yo pues ¿para qué, no? Permíteme, Landita pon el hombro, pon el hombro ¿cómo? pon el hombro ¡Ándale! ¿por qué no mandas mensajes? como madre como madre te vas a regañar perdón es que se te olvidaba ajá, se me olvidaba no veía la necesidad de comunicarme con ellos no era tan fácil como ahora, ¿no? que es un teléfono y va para allá ahora antes no había tan ajá, tampoco, tampoco tenía esa facilidad, ¿no? como ahora como ahora como si, por eso estoy este como de asombra ahorita que estoy regreso a México con Guguma puedo andar en calle este sin 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 saber cómo ¿no? pero antes pues no no hace calorcito sí muero sí ¿cuánto tiempo estuviste en tu primer viaje a México? 10 meses 10 meses ibas a la escuela pero si entendías no nada de que no aprendiste nada no, por eso en los exámenes me hacían exámenes orales ah sí porque no sabía cómo escribir nada de español ajá y las matemáticas esas cosas ajá solo las matemáticas inglés e inglés podría entender más o menos ¿no? sí tú bueno, uno como padre que uno quiere que vaya a estudiar ¿tú cómo lo ves como alumno? ajá que vas a estudiar aunque no entiendas sí, así estoy de acuerdo más que estudio siento que la experiencia es es importante es importante sí no cambiarás por nada 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 es preciosa ¿y te acostumbraste a que te saluden de beso y abrazo? sí, me encanta es algo tan normal que extraño tanto ahorita que estoy en Japón en Japón tenía intención de llevar ese acostumbre tan bello de México a Japón pero llegando ya como me japonese japonisque japonice japonice y tampoco están acostumbrados los demás no mis padres casi nunca me abrazan casi pues mucho menos besos ¿no? nunca he sentido su cachete no nunca jamás en mi vida entonces pero igual quería probar si se acostumbre si se encaje bien esa acostumbre así que llegando al aeropuerto abracé a mi mamá y mi abuela sí pero con este pretexto de que estoy soy creador de contenido tenía mi cámara así grabando ahora es el escenario pero si no tuviera esa cámara pues no me atrevería ¿me explico? ah sí ese texto ajá y nunca has dicho oye un abracito como en México y si les llegas a decir ¿tú qué te dirían? ¿cómo? o sea si les llegas hoy le dices ¿me puedes dar un abrazo? ¿a mi mamá? ¿japonesa? sí no tengo no sé a mis padres no creo a mi abuela sí ella es muy rara es este muy cariñosa por ser una japonesa o sea que la relación con yo y mi abuela es está muy bien muy bien la relación con ella así que no me da vergüenza tener así afección compartir la la afección pero siento que con los familiares más cercanos convives tiempo complicado difícil y luego como se da nos da esa pared invisible de no como compartir esa afección ¿me explico? es algo muy raro esas cosas de Japón que no se expresa mucho entonces mejor tener distancia y para que no se entere bueno entonces yo voy a poner la excusa que se está tomando mi aparte un abrazo no sé cómo soporta sin esa afección física lujo nos podemos abrazar lujo sí claro sí 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 yo sí te abrazo no te preocupes bueno aquí estamos en Templo de Asakusa tenemos esa costumbre en Japón omikuji 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 en esta cajita metal tiene unos palitos que te dicen los números de las cajas que aquí están voy a intentar me cuesta 100 yenes pero no hay nadie vigilando que le eches dinero no ay pues para qué ¿por qué? ¿por qué? porque Japón y estamos muy cerca de Dios me manda la mala suerte exactamente exactamente dejarla nos está vigilando el Dios la Buda Buda ok y le da mezcla bueno porque esto habla de suerte que vas a tener en tu futuro cercano ¿sabes? y esto lo hacemos tradicionalmente en los años nuevos me tocó cuatro 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 es un número sí de mala suerte porque Shibes de muerte no no pero quién sabe quién sabe pero eso tiene que ser al revés ¿no? porque puede ser puede ser ¿verdad? puede ser si no hacemos todo el show para que no te dé la mala suerte el número cuatro es considerado en Japón de mala suerte porque se lee como sí y a la vez sí significa muerte es por eso que muchos hospitales y lugares no tienen cuarto piso o habitación número cuatro en esta casa lleva papeles mismos mismos papeles que habla de misma suerte ay me tocó kichi ah pero está bien ¿no? suerte normal suerte normal ni mal ni buena ni mal ni buena ajá está bien está bien está bien ¿qué me dice? ah una vez 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 que los mayores me van a aceptar pero ¿cuáles mayores? de aquí o de allá son los equipos ya ni modo ¿no? digo ¿ya qué? ¡ah! me vale los japoneses pero de allá sí de allá sí te aceptan no es malo ya estaré claro una vez una vez que vea con un texto a méxico me voy a méxico está bien así como promedio promedio está curiosa para que la mala suerte lo que no te gustó ok bueno según sandy lo amarramos no el papel para que nos salga la mala suerte sí para que todo salga bien para que mi año en méxico otro año en méxico siga siendo bonito platicar oye para acá o dirán méxico fuiste a méxico hace poco no hemos hablado te gustó mucho méxico pero ya habías ido otra vez a méxico hoy la segunda vez que vas a ver si tenía otra vez que me fui este pero bueno nada más de vacación a dos semanas en la universidad y ahora qué pasó ahora pues ahora qué pasó México pero ya no de vacaciones de verdad no es de vacaciones estoy trabajando conseguí un trabajo de ser docente de idioma japonés soy sencilla ahora es maestro de japonés soy sencilla risaco pensé risaco allá en puebla en línea todo el todo el mundo pero también hay escuela física también en puebla en puebla hay un café de temática japon que te presta mangas en cambio de un cafecito algo así y ahí sí me me hicieron favor de darme un espacio para dar clases en los fines de semana mira apenas empezaste así creo que todavía vienen muchísimas muchísimas más oportunidades porque también te vienen eventos de anime así es sí sí me invitaron a una convención de hecho este un poquito antes de que regrese yo a japón en los finales de mayo en puebla hubo una convención de anime llegaron muchos cosplayers fue fui yo la única japonesa única asiática de hecho sí y llegaron mucha gente famosa influencers y aprendí mucho aprendí mucho de las oportunidades que hay pues no sólo en puebla en cada estado tiene como evento convención y pues igual fuera de méxico muchos países les atrae mucho el anime la cultura de japón y eso por eso por ello me emociono mucho porque te va a parecer tu futuro vas a hacer un vínculo entre japón y méxico me gustaría darle lo máximo que tengo de ser japonesa de mi cultura que he recibido de mis ancestros a los mexicanos a los latinos en futuro quiero traer lo bello de latinoamérica a japón a mis paisanos de la necesidad de los ricos que se sienten los abrazos voy a poner un café de abrazo en japón es posible bueno ya estamos haciendo contenido para su instagram vamos a hacerle unos rips para que vayan a su instagram por cierto su canal de youtube instagram tiktok y estamos haciendo pues unos rips para su canal de instagram y piktok pero tenemos aquí un conflicto salió a los japoneses salió los japoneses estaba haciendo como se llama el título las palabras para su para tu cross palabras japonesas que debe decir lea tu crash pero para que no te entiendas la chiste es que no te va a entender que estás tirando el pues ahí no le estás tirando de todo entonces llegamos a la palabra de te amo y no la puede decir porque no se no lo ocupamos para nada pero si mirada a la cara de la persona que es muy fuerte león o no es normal no te amo y ya como me va con pieles de gallos en serio entonces vayan a ver su tiktok a ver si es cierto que la puso y si no la puso es que no la pude convencer que la pusiera ya tengo aquí media hora diciéndole que la diga y no puede decir mejor mejor sí sí que sí habrá otras expresiones más útiles no sé bueno pues chéquelo y ya me dirán vienen aquí atrás del canal dicen no sani no lo encontré la palabra entonces ya supimos y domicen si se la encontré entonces también ya supimos, ¿sale? ya te vas a México como le decías en el inicio ya el próximo mes ya el 8 de julio o sea por qué decidiste tirar, bueno dije, dejar todo, tenías trabajo, tenías... no, la verdad no, no me causaba mucho problema para nada dejar... tampoco tengo nada, o sea, nada... aparte de mis familiares y amigos no tengo ninguna obligación, compromiso para quedarme aquí en Japón, me encanta Japón, o sea es mi hogar nunca dejaría Japón en mi corazón, siempre estará en mi mente, pero ahora me toca ir, vivir mi vida ahí en México ¿estás emocionada? muy emocionada, muy emocionada por poder regresar y descubrir más cosas bellas de México más oportunidades, más experiencia pues que te haga muy bien, mucho éxito muchas gracias, entonces pues que si quieren saber el desenlace de tu historia, de tu vida, pues que te sigan en redes sociales por favor, me llamo Japonesa Poblana en todas mis redes, aquí estaré transmitiendo mis choques culturales en México, de mi punto de vista japonesa y eso, todo eso, así que sí, sígueme, ahí estaré gracias, y mucho éxito en todos tus proyectos, muchas gracias, buen viaje gracias, Ami, bye 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 para terminar, vamos a comprar un melón pan, que son muy famosos aquí en Asakusa hay que probar el té japonés, por eso puede pedir matcha es como las conchas, ¿no? ajá, parece se parecen un poquito diferentes, entonces se parece mucho la apariencia se parece mucho, pero el sabor es distinto es diferente, es que haya como que se desmorona, así es como polvorón ajá, hay que hacer un poquito más duro ay, es más esco sí, la dos me antojó esto, hay cenero un pan no matcha hito tsukedasai ay, caliente es como un sándwich, adentro lleva helado de matcha ay, qué rico, itadakimasu mira, con tanto calor que haces, antoja está rico? sí sacu sacu, fua fua ¿sabes que está bueno? ay, qué rico este beso ándale ¿está bueno? sí quiero bañarme quiero bañarme todo mi cuerpo de hecho yo también quiero bañarme porque eso es un calor quiero picar todo mi cuerpo déjame, yo también voy a lavarme las manos ¡kimuchi! sí qué rico qué rico qué rico qué rico qué rico qué rico